A continuación, Universidad, las noticias de la Universidad del Valle, conocimiento que transforma vidas, Universidad. La Universidad del Valle será sede nuevamente del Solar Decathlon 2018. Se realizó la firma del acuerdo entre Infivalle y la institución educativa. Gracias a la generosidad de la Universidad del Valle vamos a poder tener la Villa Solar permanente en alianza además con la Universidad Externado para crear el laboratorio urbano regional. Estamos firmando aquí el acuerdo para poder que además la Fundación Universidad del Valle sea el operador del evento. Entonces creo que estamos haciendo una gran alianza entre la Gobernación, la Universidad del Valle, Infivalle, con un gran líder como es nuestro querido Rodrigo Guerrero. Y creo que esta versión va a ser aún mejor que la primera que tuvimos y estamos listos para trabajar con todo el corazón y toda la pasión para que este proyecto sea todo un éxito. La convocatoria del Solar Decathlon del 2018 se parece a la del 2015 con algunos ajustes, entre ellos uno muy interesante y es poder trabajar en replicabilidad. Que no solamente se hagan casas con diseño de prototipo, sino que se hagan programas de vivienda y ese es uno de los temas en que más nos parece importante el ajuste que en los 10 ítems de convocatoria se van a hacer. Quisiera también señalar que a diferencia de la vez pasada, en esta vez la universidad sí va a concursar. Hay un equipo de científicos, de arquitectos, ingenieros, diseñadores que estamos preseleccionando que va a participar no fuera de concurso como la vez pasada, sino concursando con los demás equipos y con las reglas que se han establecido. Recuerdo mucho cuando hablamos con el presidente de FINDETER, que fuimos a pedirle dinero para el Decathlon, dijo yo quiero apoyar eso y yo quiero decir que ustedes se vuelvan el referente de energías no renovables. Nos dijo el presidente de FINDETER, yo creo que con lo que nos está diciendo el rector de esta universidad, está siguiendo esa dirección. Tenemos la obligación de ser el referente en energías no renovables. Creo que es muy importante trabajar en los temas de energía renovable, entre ellos la energía solar, que es una de las grandes apuestas que tiene que hacer el país, un país que ya tiene bastante en autosostenibilidad energética. La hidrología es nuestra fuente energética, hoy estamos inundados de hidrología, lloviendo todos los días con los embalses rebosantes, pero la energía solar es una alternativa que yo creo que tiene muchísimo futuro y en donde la academia tiene que trabajar en liderazgo conjunto con los entes territoriales, gobernación, con las empresas públicas y privadas. Y por eso me parece muy importante darle continuidad al solar Decathlon como lo estamos haciendo entre la gobernación, la Universidad del Valle, el externado y los demás actores. Gracias. Gracias.